que el extitular hubiera concedido algunos permisos y o licencias en favor de familiares directos. Entonces, derivado de esa revisión, efectivamente detectamos dos licencias ya otorgadas por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración que están a nombre de un familiar directo del extitular. Y también detectamos un expediente que quedó a medias, podríamos decir así, porque le faltaron algunos documentos pero que también estaba encaminado o estaba siendo solicitado también por una pariente, por parentesco, no directo, sino civil, por parentesco civil. ¿Un concubinato? Pues... Civil. Parentesco civil. Ok, ¿y cómo va esta investigación? La investigación en realidad ya está concluida. Aquí la iniciamos primero, pues teníamos que darle credibilidad al rumor que nos habían llegado, que inclusive se había publicado por ahí en algún medio. Entonces, pues no podríamos actuar simplemente así. Teníamos que hacer una revisión integral, aparte de que ya la teníamos programada. Revisamos no nada más eso, pues revisamos todos los permisos que estuvieran completos sus expedientes y... ¿Y qué es lo que recomienda la Contraloría en este asunto si ya está terminada la investigación? Lo que pasa es que terminamos la auditoría y la auditoría obviamente nos remite esas anomalías. Esa, pues ya una vez con la evidencia que recaba auditoría, pues la pasamos a quejas. En quejas simplemente se complementa la información con información de carácter técnico administrativo jurídico para poder iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces aquí ya la investigación está cerrada y vamos a iniciar ya... Bueno, es más, de hecho, pues bueno, tenemos ya iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa y vamos a mandar comparecer al titular a través de un citatorio para poder acudir a su audiencia. ¿Y estos permisos se pueden revocar o qué pasaría? ¿Seguirían los permisos? Todo permiso es revocable. Aquí... ¿O quién es quien lo pudiera revocar? ¿El alcalde? Lo que pasa es que es un permiso que está otorgado por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y en este caso es la única instancia que tiene la facultad para hacer esa revocación. Claro que, bueno, hay que conformarle un expediente también a Finanzas para solicitarle que esos permisos se revoquen toda vez que están afectados de una anomalía por la forma en que fueron otorgados. Es decir que, pues, estamos presumiendo que existió el aprovecharse de un cargo público para obtener un... este... para obtener un beneficio, ¿sí? Bueno, hacia un familiar... ¿Y cuál podría ser la recomendación o la sanción en este caso para el titular? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de que definitivamente, pues, va a haber una sanción. La sanción, pues, bueno, es... ¿Podría ser de...? Va a ser una sanción por una conducta grave, ¿sí? Porque es... así es como... ¿Y cómo sería? ¿Inhabilitación o...? Yo pienso que podría ser inhabilitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!